Como hicimos recién, agradecerle a toda la gente que participó y a ustedes por venir a fiscalizar esta rifa. Bueno, recordemos cuál es la idea de este sorteo, seguramente a beneficio de la institución. Sí, es para la mantención, la institución tiene cinco talleres y todo lo que significa mantener hoy en día no es tallere y entonces esto directamente va a beneficio de eso. Sí, seguramente. Bueno, y tiene que ver con cosas que han hecho los chicos, además de estos lechones, que han hecho cinco lechones en total. Sí, hay cuatro premios que han sido fabricados por los chicos acá de la escuela y bueno, los otros son los lechones y creo que era un sartén o algo así. Sí, un sartén. Bien, bueno, ¿cuántos números vendidos en esta oportunidad? 1.630 números. ¿Y salieron a la venta un total de...? 3.000 números, sí. Seguramente agradecimientos principalmente a la comunidad de Villa del Rosario. Sí, sí, totalmente, como siempre, como siempre nos apoyan. Vamos a reiterar cuáles son los 10 premios y los 10 ganadores. Los premios son la olla, una olla ESEN con el número 597 de Ebar Marisol, después los cinco lechones, los ganó con el número 2.709 Lorenzati Melisa, con el número 604 Natalia Cervera, con el número 1.436 Roxana Raca, con el número 3.87 Inés de Sosa y con el número 2.87 Maximiliano Rodríguez. Después, una funda cubre de asiento, que lo ganó Claudio Peralta, con el número 122. Un espejo rebatible, que lo ganó Gloria Rementería, con el 1.849. Un perchero de pie, que lo ganó Luis Lorenzo, con el número 2.259. Y un carrito bar, como primer premio, Ludueña Víctor Luis, con el número 1.514. Bueno, felicitaciones a los ganadores entonces. Y contanos, seguramente esta es una de las cosas que hace la cooperadora, pero ¿qué cosas, qué otros proyectos tienen ya pensados para realizar? Y tenemos ahora otra rifa, vamos a esperar un tiempito más, porque, bueno, si ustedes pasan por la institución, ven que estamos por inaugurar un banco de prueba que nos regaló Toyota, nosotros ya lo explicamos en el canal. Y eso, a pesar de que la municipalidad nos ayuda muchísimo con eso, pero tenemos muchos gastos. Y, bueno, la mantención de los talleres, todo lo que significa eso. Bueno, además, están trabajando fuertemente en el desafío ECO. ¿Eso es así? Sí, es una idea de los chicos acá, de los profesores, de ir a participar con eso. Así que tienen cuatro presentaciones y vamos a ver a dónde podemos llegar. Claro, muchos éxitos para ellos, seguramente. ¿Y cómo está trabajando en general la cooperadora? No, estamos trabajando bien. Lo que pasa es que tenemos un grupo excelente, un grupo de mucha gente. Y realmente hay bastantes necesidades, entonces se trabaja. Pero el grupo es espectacularmente lindo, muy, muy.